A esta hora se hace la entrega de nuevos equipos a la empresa Servicidad de Dos Quebradas. Desde el municipio industrial se encuentra Fermín Torreglosa. Fermín, adelante con la información. Muy buenas tardes. Esta ha sido una adquisición de la administración municipal con un costo, una inversión de más de 1.500 millones de pesos. Alcalde, Diego Ramos, muy buenas tardes. El significado que tiene esta renovación del parque automotor para aseo. Fermín, buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Decirles que sí, tenemos una inversión de más de 1.500 millones de pesos en estos tres carros recolectores de 25 yardas y más una volqueta repotenciada y un camión nuevo. En esta administración hemos adquirido siete vehículos para la empresa Servicidad. Esto es pensando en el futuro, en el crecimiento y en el desarrollo que tiene acelerado nuestro municipio, nuestra gran ciudad, nuestra gran empresa de todos. Y darle tranquilidad a todos aquellos que dicen por ahí en los corrillos de que es que tenemos una empresa que está quebrada y que la vamos a vender. La empresa no está quebrada, es una de las mejores empresas que tenemos dentro del municipio de Dos Quebradas, Rizaralda. Muy bien, alcalde, gracias. A usted, Fermín, muchas gracias y buenas tardes. Esa es entonces la información que se origina aquí cuando se hace un recorrido por las principales calles de la ciudad aquí en el sector de la avenida Simón Bolívar para llegar al CAN y hacer oficialmente esa entrega a la empresa Servicidad. Sigo con ustedes en Estudios. Gracias y feliz tarde.